Es el Dios que abrió el ojo, es el Dios que levantó a la sangre, es el Dios que cargó la tempestad, Él está aquí. Es el Dios que salvó a los ciegos, es el Dios que levantó a los muertos, es el Dios que ha resucitado, está aquí. Y si tan solo tres varas, el poder de Dios, en esta obra se está moviendo, en este lugar, esto no es para todos los hermanos, solo es para aquellos que tienen. Y si en esta obra no crees verás, el poder de Dios, está aquí, su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Y si en esta obra no crees verás, el poder de Dios, en esta obra no crees verás, no crees verás, no crees verás, no crees verás. Y si en esta obra no crees verás, el poder de Dios, en esta obra no crees verás, no crees verás, no crees verás, no crees verás, no crees verás. Que esperas el poder de Dios, que en esta hora se está moviendo, sin este lugar. Esta vez para todos los hermanos, que en esta hora se está moviendo, sin este lugar. El poder de Dios está aquí, solo está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Él está aquí, sanando y levantando, está aquí, sobrando y levantando, hoy abro en tu corazón, tu corazón.